Las pericias confirmaron que en las uñas de Ángeles Rawson hay ADN de Jorge Mangieri, quien ahora quedó más complicado en el caso. La actividad industrial creció en mayo un 5% interanual y en lo que va de 2013 acumula un alza del 0,7%. Además, la venta de combustibles en mayo registró un nuevo récord con un incremento interanual del 9%. El gobierno invertirá 35 millones de pesos para obras de infraestructura en municipios de la provincia de Catamarca. El secretario de Energía, Daniel Cameron, aseguró en Londres que la matriz energética argentina está asegurada. La Procuradora General de la Nación aseguró en un dictamen que el Estado está indefenso frente a la venta del predio de la rural. Con muestras de profundo dolor, sepultaron en el Chaco a la pequeña Luz Milagros, tras serias complicaciones en su salud. Berlusconi fue condenado a 7 años de prisión por prostitución de menores y abuso de poder. El presidente sudafricano aseguró que su país vive un momento difícil ante la gravedad de la salud de Nelson Mandela.